Existen muchos rumores acerca del origen de Cocobonga, pocas personas saben que en realidad es una empresa 100% mexicana con más de 20 años de fiesta. En nuestras sucursales de Cancún, Playa del Carmen, Punta Cana y Los Cabos, recibimos un promedio anual de 1.500.000 visitantes de todas partes del mundo. Muy probablemente tú formas ya parte de este pedazo, y si no, ¿qué estás esperando? El primer show que se presentó en Cocobongo fue el del emblemático Michael Jackson, el indiscutible rey del pop. Hasta nuestro día sigue siendo uno de los shows favoritos de todos los que tenemos aquí en Cocobongo. Para que tú puedas vivir la fiesta más impactante que presenta Cocobongo todas las noches, hacen falta un poco más de 250 personas, desde bailarines, acróbatas, DJs, peceros, bartenders, seguridad, todos enfocados en un solo objetivo, darte una experiencia única, llena de energía. Muchas personas creen que el primer Cocobongo fue en Cancún, pero realmente el primer Cocobongo se abrió en la Ciudad de México para luego mudarse a este increíble destino turístico. ¿Cuántos de estos datos tú ya conocías? No olvides dejaros tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales.